Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Recuerde que también nos pueden ver por Cato Media, el canal de YouTube de la Universidad. Hoy tenemos de invitado Juan Pablo López, él es un Life Coach y es una persona que hace acompañamiento a las familias, también trabaja en las organizaciones, en todo lo que es procesos y en el área de psicología organizacional. Con él hoy vamos a hablar de un tema que también nos encanta, que es la felicidad. Usted se ha preguntado realmente qué es la felicidad y también por qué las personas queremos ser felices o estamos en busca de la felicidad. Ahí viene esa pregunta, ¿la felicidad es un fin o es un estado de la persona? Bueno, pues aquí estamos con Juan Pablo. Juan Pablo, qué gusto tenerte nuevamente en este programa, Karina en Casa. Bienvenido. Gracias, gracias Karina por la invitación nuevamente. Feliz de estar acá contigo. Bueno, estamos hablando de ese tema tan importante. A veces ya se acercan ciertas fechas, por ejemplo, como la Navidad, el fin de año. Es impresionante que como que les cambian el chif a las personas y comienzan a ponerse unas muy tristes, depresivas, otras comienzan a llorar, no pueden ser felices. En cambio, otras, como yo, y como los niños, nos ponemos súper felices porque decimos, de pronto es la Navidad, ya llega fin de año. Entonces eso como que se prende una llama en el corazón de que queremos estar con esa sintonía de felicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es la felicidad? Es un lindo ejemplo el que traes porque la Navidad es algo que está afuera, ¿no es cierto? Y es la Navidad. Y para algunas personas es un momento triste porque tal vez se conectan con un momento o con un ser que están extrañando. Y para otros es un momento añorado, de mucha felicidad, de estar pleno. Pero la Navidad es la Navidad. El que interpreta es el que le pone el color, el que se pone unas gafas diferentes y tienen una realidad diferente. Unos de sufrimiento y otros de felicidad. Es desde ahí que podemos decir que la felicidad es un resultado. Un resultado que de forma general cada uno lo ve diferente pero de manera como general podríamos decir que es un estado de bienestar, de plenitud del ser. Ok. Bienestar. La vamos a dividir en dos palabras. Esta palabra famosa, bienestar y estar mal. Entonces bienestar es bien estar bien. ¿Y eso es una opción? Es una decisión. Completamente. Completamente. Yo puedo darme cuenta a partir del resultado que es estar agradable o estar bien o estar mal, malestar o bienestar, de qué estoy pensando y qué estoy decidiendo. Ok. Me estoy conectando con esto que ya no tengo en Navidad. Decido conectarme con lo que sí tengo porque seguro tienes algo. Algo está disponible para ti para que puedas agradecer, valorar y aprovechar. Que es la fórmula de la felicidad. La capacidad interna de cada individuo de producir un estado de bienestar. Esa es la fórmula de Juan Pablo. Ya descubrí que es tu fórmula. Porque en la entrevista anterior, ¿te acuerdas? Estábamos viendo justo esos tres puntos. Entonces esa es tu estrategia de felicidad. Totalmente. Me ha traído un montón de frutos. Cada momento que yo estoy salido, desbalanceado, me hago la pregunta. ¿Qué puedo agradecer? ¿Qué puedo valorar? ¿Y cómo puedo aprovechar este momento? ¿A qué me trae la pregunta? Al momento presente. Y me permite estar bien. Muy bien. Hay que poner en práctica esa estrategia de Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, entonces la felicidad. ¿Qué pasa si la persona está enferma? ¿Qué pasa si la persona se le acaba de morir su hijo? ¿Acaba de divorciarse o acaba de descubrir que el marido le ha traicionado? Es uno de los dolores más horribles del mundo. Que se te muera a alguien, un ser amado, que te traicionen o que te acusen en falso. Son creo que los tres dolores más grandes de este planeta. ¿Cómo se puede ser feliz en esa condición? Sí. Podemos distinguir del dolor, que es inevitable, al sufrimiento. ¿Verdad? Si yo estoy enfermo, me va a doler. Estoy con fiebre o me duele el estómago o tengo una infección. No puedo evitar. La vida está diseñada para que haya dolor. Porque el dolor tiene un propósito biológico. Que es avisarte que algo no está funcionando. Entonces, pierdo un ser querido, pierdo un trabajo, estoy enfermo, me va a doler. Ahora, ¿esto tiene que ver con que no puedo ser feliz en el dolor? No. ¿Qué es lo que pasa? Las personas se apegan de ese dolor y se quedan enganchadas y lo convierten en sufrimiento. El sufrimiento sí que es una opción. Sí. En ese momento que estás hablando sobre ese tema, me acordé de un caso mío. Que a veces yo he estado con algún dolor de algo muy fuerte, de alguna situación de relaciones de amistad. O puede ser que estoy con un dolor de algo. Y a veces mi esposo me pregunta, ¿cómo te sientes, Karina? Y le digo, ay, me siento muy mal, ¿no? Me duele esto. O estoy preocupada por tal cosa. Y de pronto viene una persona por acá y me cuenta algo y mi esposo de pronto me escucha que estoy hablando por teléfono, me estoy riendo. Y me dice, mi amor, ¿y no que estabas con dolor, afligida por tal cosa? Le digo, sí, pero es de eso. Acá es otra cosa. Entonces, ahí interpreto tus palabras. Muy bien, Juan Pablo. Cuando podemos tener una aflicción, un dolor, pero no volverlo al sufrimiento, el centro de nuestra vida, ¿no? Sí, el apego al dolor es el sufrimiento. Entonces, me golpeé la semana pasada, pero todavía estoy resentido con la silla con la que me golpeé y quedo apegado a ese dolor. Eso se llama sufrimiento. Y usted que está escuchando este programa, ¿cómo está con esos dolores y esos sufrimientos? ¿Se la pasa sufriendo todo el tiempo o tiene esos dolores emocionales, esas heridas emocionales? Usted dice, bueno, las tengo, me duele mucho, todavía no puedo olvidar, voy a ir a terapia o está expresando ese dolor a través de muchas acciones, interacciones, palabras, pensamientos, emociones negativas que le llevan a estar sufriendo y que todo el mundo a su alrededor también usted quiere que sufra. Entonces, ¿se da cuenta? El dolor es una cosa y el sufrimiento es otra cosa. A veces estamos sufriendo y queremos que todo el mundo sufra. Y por eso es que la gente se enoja cuando alguien se pone feliz dentro de ese entorno. Dicen, ay, no son, no se ponen empáticos conmigo, no ven que estoy sufriendo y ustedes por allá riéndose. ¿Cuántas madres dicen eso? ¿Cuántos abuelos dicen eso? ¿Cuántos padres dicen eso? Totalmente. Ahora, si hay un punto importante que es permitir que las emociones sean validadas. Por ejemplo, la tristeza, el enojo, la frustración tienen un propósito y tienen un mensaje por el cual aparecen. Si yo estoy pasando por un proceso de tristeza, esa tristeza viene a decirme que interpreto que he perdido algo que es valioso para mí. Y tengo que honrar eso que es valioso para mí, que interpreto valioso. Sin embargo, también me puedo dar cuenta que nada es mío. Como nada me puedo llevar, ni un solo pelo de mi cabeza, cuando nos vamos de esta experiencia, no nos llevamos nada, nada es mío. Solamente administro mi cuerpo, administro mis relaciones, administro mis amores, administro mis bienes, pero nada me puedo llevar. Ok, entonces escuche bien todo esto que estamos hablando. No nos podemos llevar absolutamente nada. Me acuerdo de Marco Polo, que se hizo cortar las manos cuando se murió. Él había conquistado Asia, había conquistado la India, había conquistado el imperio romano. Bueno, era un hombre fabuloso. Tenía tantas propiedades, tanto dinero, tanta gente a su servicio. Pero cuando murió, se cortó las manos y pidió que dos personas se las llevaran a cada lado del féretro. ¿Con qué finalidad? Para demostrarle a la gente que cuando te mueres, nada te llevas. No importa cuánta fama, cuánto logro hayas tenido. Tienes que ser desapegado. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque del programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón. Soy terapeuta familiar y me encanta estar con ustedes cada día. Me encanta mi profesión. Me encanta ser terapeuta familiar. Y estoy muy agradecida con Dios. Le digo, Dios, gracias, gracias por esta hermosa profesión que tengo. Gracias por ustedes también que están aquí día a día viendo nuestro programa. Y yo sé que se nutren con estas palabritas, estos consejos. Todos lo hacemos con tanto amor para que usted pueda hacer de sus vidas, de sus vidas y familias, un pedacito de cielo. Estamos con Juan Pablo López y estamos hablando sobre la felicidad. Y le vamos a preguntar a Juan Pablo que si él tiene alguna alquimia de felicidad. Ya vi que había tres estrategias que tienes, ¿no? ¿Es tu alquimia de felicidad o tienes otra alquimia? Esa es, parece, todo lo que tiene sabiduría es simple, ¿cierto? Parecería que queremos más herramientas, una metodología más compleja. Pero esta es sencilla, pero muy complicada de adentrarse. Al final la alquimia de la felicidad termina siendo una alquimia mental. Porque cuando yo purifico mis pensamientos, comienzo a sentir diferente. Porque acepto la realidad y la aprovecho de mejor manera, la valoro de mejor manera, la agradezco. Y puedo, pues, disponerme a servir, a actuar de mejor manera. Voy a tener esta sensación de que mi trabajo tiene impacto en la sociedad y me voy a sentir bien. ¿Y cómo van a purificar los televidentes su mente? Ese es un punto sumamente importante, así que pongan atención. ¿Cómo purifican la mente los niños, las niñas, los jóvenes, el padre, la madre, todos los que están aquí viendo el programa? El proceso consiste en, primero, evaluar mis resultados. ¿Cómo me va en mi salud? ¿Cómo me va en mis finanzas, en mi generación de recursos? ¿Cómo me va en mis relaciones? Y cuando me doy cuenta de que mis resultados me dicen que todavía me falta aprender a construir relaciones de respeto y amor. Que todavía no sé generar recursos o administrarlos. O que no sé cuidar mi salud, puedo hacerme cargo de eso. Y observar qué pensamientos, qué comandos aprendió mi mente para poder limpiarlos. Esa es la limpieza mental que necesitamos para poder producir mejores resultados. Yo tengo uno más facilito. No, está muy bien. Me encanta todo lo que está diciendo Juan Pablo. Yo tengo uno estar a la expectativa. Estar a la expectativa de uno mismo, de qué estoy pensando y estar consciente de lo que estoy pensando. Y estar así como atrapando esos pensamientos. Cada vez que viene un pensamiento negativo, decir inmediatamente no. Y lo cambio por un positivo. Porque imagínate, si tú tienes 35 años, yo no voy a decir la edad que tengo, porque tengo muchísima edad. Ustedes cuántos años tienen. Todo este tiempo pensando en negativo, escuchando cosas negativas. Su subconsciente está completamente negativo, en oscuridad. Y se le va a ser difícil cambiar, purificar la mente. Cambiar ese estado de estar en armonía, en paz, en pensamientos positivos. Realmente, cuando Juan Pablo habla de esto, me encanta. Porque purificar la mente es controlar estos pensamientos negativos. Y ahí, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es tu fórmula? Es súper bonito lo que tú dices. Porque el autoobservador, que es estar pendiente de mí mismo, es mirarme sin juicio. Es como salirme y verme desde un espacio más alto. Y observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Ok, estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? ¿De quién estoy interpretando? ¿O qué estoy interpretando que me está haciendo daño? Y cuando me doy cuenta de mis interpretaciones y de las creencias que me están llevando a sentirme mal, puedo decidir cambiarlas. Y decir, no, nadie me está haciendo daño. Las personas están actuando, haciendo lo mejor que pueden, con la información que tienen. Y puedo entrar en pacificación con eso. Muy bien, te dije otra palabra que me encanta. Dijiste creencias. Y esa palabra me encanta. ¿Saben por qué? Porque todo nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, está formado de nuestras creencias. ¿Cómo se forman nuestras creencias? A través de todo lo que vimos, escuchamos, hablamos, experimentamos con las otras personas. Si usted tuvo muchas heridas en su niñez, si fue rechazado por su madre, fue humillado por su padre, por su madre, no le dieron tiempo, lo abandonaron, lo maltrataron. Todo eso fue creando creencias en su subconsciente, como filtros de cómo es la vida. Y esto dio paso a esos pensamientos positivos o negativos. Entonces, muchas heridas emocionales, mucho abandono, mucho rechazo, mucha injusticia. ¿Qué ocurre? Se debe a esas programaciones. Entonces, la pregunta es cómo me desprogramo. Si me programé a través de mis sentidos, de los cinco sentidos, también me tengo que desprogramar a través de los cinco sentidos. Hay un método que es bastante eficiente, que es poner mi propia voz en grabación y poderla escuchar antes de dormir. Entonces, si me doy cuenta que mi creencia es no me lo merezco, no soy suficiente, me tengo que hacer cargo de todo, me doy cuenta que esa creencia no me lleva a buenos resultados o estados emocionales, me desprogramo con una declaración contraria, ¿no es cierto? Yo sí puedo, la abundancia del universo está disponible para mí, puedo crear relaciones exitosas, efectivas, amorosas. Me hago una propia carta, la dejo ahí para escucharla mientras me voy durmiendo, entrando en este espacio de relajación. Perfecto. Y voy aprendiendo. Eso es una excelente recomendación. Eso es lo que se llama el poder de la palabra hablada. Así yo lo conozco, Juan Pablo, como el poder de la palabra hablada. Muy bien. Entonces, nos decimos palabras positivas, poderosas, y lo tenemos que creer, porque somos merecedores de lo mejor de lo mejor. Que nuestros padres hayan cometido errores en la forma en que nos maltrataron o en la forma en que nos criaron. No significa que no seamos valiosos, que no seamos bellos. Lo más importante, el hecho de estar comida es ya un gran milagro. No importa donde usted se encuentre, lo que esté haciendo, usted tiene que darse cuenta que Dios lo mandó a este planeta y tiene vida para que haga algo fabuloso, algo maravilloso. Su vida siempre va a tener sentido. Y nuevamente se lo digo, tiene que perdonar a sus padres por todas las creencias negativas que tiene usted en su cabeza, porque la forma en que usted habla, la forma en que usted piensa, si es que es negativo, es esas creencias que recibe en su casa, en su hogar, de su padre y su madre, y están basadas en las heridas. Heridas, maltratos, rechazos, injusticias, abandono, no tener, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dijo Juan Pablo es fabuloso. Utilice su propia voz, utilice sus propias palabras para decirse palabras positivas, hermosas. Escúchelas y escúchelas y escúchelas. Y así es como se reprograma el subconsciente. Conscientemente se reprograma el subconsciente. Muy bien. Ahora, esto de purificar la mente, Juan Pablo, ¿cuánto tiempo le tomaría a una persona que tiene 20, 30 años, 40, 50, 60 años, lograr este proceso? Como todo proceso depende de la persona, de la intención, de la energía, de la dedicación, del convencimiento que le ponga a su ejercicio. Se dice, digamos, en estudios que un hábito se toma de 21 o 26 días en desarrollarse. Entonces, probablemente ese sea como un rango que podamos estar poniendo ahí en consideración. Pero es un hábito, ¿no? Un hábito, no una creencia. No, 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 pero está bien. Lo que yo me río es que digo, es un hábito. Cuando tenemos tantas cosas metidas en la cabeza, entonces... ¿Cómo cambia mi creencia? A la final, ¿dónde podemos validar mi creencia? En mis resultados. En lo que está pasando en mi vida. Cuando yo me doy cuenta de las relaciones que están ocurriendo en mi exterior, el tipo de jefe que yo me genero, el tipo de relaciones, de amores que yo me genero, el tipo de recursos que yo me genero, me doy cuenta de las creencias que tengo. Y si va mejorando, me doy cuenta de que mi creencia está cambiando. Si no está cambiando el resultado, mi creencia sigue igualita. Muy bien, muy bien, Juan Pablo. Así es. Porque todo lo que está en nuestro subconsciente es un imán. Y nuestro subconsciente está en nuestras creencias. Si tenemos malas creencias, creencias negativas, vamos a tener una vida de problemas, de conflictos. Pero si tenemos un subconsciente que está constantemente siendo renovado, transmutado, estamos pendientes, conscientes de lo que estamos diciendo o lo que estamos escuchando y lo corregimos para bien, entonces vamos a tener con el tiempo un buen resultado. Porque lo que tenemos actualmente es el resultado de nuestras creencias. Totalmente. Simplemente un reflejo. Mi mente quiere que el resultado, que la vida haga sentido con lo que yo creo. Entonces va a buscar las situaciones que me van a reforzar lo que yo creo. Muy bien, nos vamos a un corte. Ya regresamos. Quédense con nosotros y pongan en práctica estos consejos. Adelante producción. Estamos en nuestro programa Karina en casa y ya estamos en el último bloque y estamos hablando de este tema tan importante que es la felicidad. Estamos con Juan Pablo López, Life Coach, hablando de este tema tan importante. Bueno, pues le vamos a preguntar a Juan Pablo, ¿qué necesitamos para ser felices? ¿Qué recomendaciones nos das para ser felices? Qué bonita pregunta porque la respuesta es que no necesitamos nada para ser felices. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para ser felices. ¿Y para qué? Para entregar lo mejor de nosotros. Normalmente las personas entendimos que necesitamos una maestría más, una especialidad más. Voy a tener como algo más para poder dar mi mejor servicio. O que necesito tener un carro o una casa o algo externo para poder ser feliz y entregar lo mejor de mí. La respuesta es que no, no necesitamos nada hoy día. Tienes absolutamente todo para ser feliz y entregar lo mejor de ti. Muy bien. Mientras tú hablabas, me estaba acordando, tengo un paciente de 8 años. Es una hermosura como él habla. O sea, habla como un adulto. Yo le digo a la mamá que es un alma avanzada, un almita vieja. Entonces, viene la consulta, hemos estado en un proceso de la consulta en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es que se hacía pipí en la noche en la cama. Entonces, bueno, hemos estado en todo ese proceso de la terapia y en uno de esos sábados que lo atendí, la mamá me dice, le tengo una noticia. Y le digo, ¿cuál es la noticia? Que ya lleva un mes mi hijo sin hacerse pipí en la cama. Entonces, yo le digo, de verdad, pero yo con una sonrisa gente, pero nunca había visto tanta felicidad en mi paciente chiquito que se levanta, me abre los brazos y me da un abrazo gigante diciendo, sí, ya no me hago pipí en la cama. Entonces, era una felicidad tan grande para los papás, para él, y claro, pues para mí como terapeuta. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que no necesitas nada externo para ser feliz, sino que a veces son pequeños cambios que podemos hacer que nos traen mucha felicidad o logros internos que nos traen mucha felicidad. Qué bonito todo esto que estamos hablando, Juan Pablo, porque las familias pueden hacer más conciencia de lo que tienen, ¿no? Como, ¿qué tiene una persona cuando tú dices, no necesitas nada para ser feliz? Pero, ¿qué tienes realmente que te hace ser feliz? El ejercicio que yo hago con las personas que vienen a los talleres o a consultas es, hazme un inventario de todo lo que tienes. Juan Pablo, ¿cómo todo lo que tienes? Y mencióneme todo lo que tienes. Tu camisa, tus zapatos, tu moto, tu carro, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, aprendiste matemáticas, tienes una licenciatura, todas tus especialidades, tus experiencias, todo lo que tienes en tu vida, lo que puedes administrar, lo que puedes gestionar, eso es lo que tienes hoy día. Todo lo que puedes hacer uso es lo que está para ti, para que puedas ofrecerlo. Pero normalmente no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra atención está en lo que quiero. Ya tengo carro, pero quiero el último modelo. Ya tengo casa, pero quiero la casa en la playa. Y hasta que no consiga esto, no me voy a sentir completo o no me voy a sentir feliz. Pero esto es solamente una ilusión del ego. Sí, así es. Estas palabras que Juan Pablo está diciendo, en este momento usted está en la casa, mira a su alrededor. No importa si es mucho o es poco. Lo importante es que está ahí, en ese lugar. ¿Cuántos no tienen una casa donde llegar, una cama donde dormir? Estaba viendo a esos chicos que están en la calle porque están consumiendo droga. Es una pena ver cómo están durmiendo debajo de los puentes, literalmente. Y qué tristeza debe ser para su familia, para sus padres, o quizás ni las de interesar. Sí. Y he escuchado a un chico que les hacía una entrevista que decía, si ven, si ven, lo que es la calle, valoren a su papá, valoren a su mamá. Me encantó lo que decía ese jovencito. Valoren que si a su papá los retan, les llaman la atención, si les exigen, valoren. Porque miren, esto es lo que les espera en la calle. Sí, es un contraste difícil. Entonces, ¿qué tenemos hoy día para hacer? Es, ok, respiro profundo y observo. Hago el inventario de qué tengo. También vienen personas a consultas que me dicen, Juan Pablo, no tengo trabajo, no tengo buenos recursos, ¿qué hago? Ahora, ok, hagamos el inventario de qué tienes. Tienes una máquina de coser, tienes una habilidad para hacer chocolates, tienes contactos, conoces a ciertas personas. Eso es lo que tienes. Ahora, ¿cómo lo puedes aprovechar? Entonces, si yo no estoy siendo feliz, quiere decir que yo no estoy teniendo una capacidad de valorar, de agradecer y de aprovechar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Desarrollar la capacidad. Sí, eso me encanta. Yo doy conferencias los días domingos a las 6 de la tarde. Son gratuitas. Vienen como 300 personas cada domingo a esas conferencias y también nos dan otros especialistas, si usted quiere, y me escribe para que pueda participar en esas conferencias. Y una de las conferencias, algo maravilloso que decíamos, es sobre esto de la felicidad, que a veces simplemente necesitamos ser más agradecidos con Dios, hacer más alabanzas a Dios. Y eso no es fanatismo religioso. Siempre me maquillo, me peino, me encanta reírme, voy a reuniones. No es que soy una fanática religiosa, pero estoy con los pies firmes sobre la tierra, que sin Dios somos nada. Necesitamos a Dios. Y se ha comprobado, hay muchos libros que hablan de este tema, y muchos de estos libros son de Napoleón Hill, que me encanta Napoleón Hill, me encanta Norman Vincent Peale, me encanta también este otro hombre, Tony Robbins. Bueno, hay muchos autores que me encantan, donde hablan tanto de este tema, de que lo han comprobado con sus pacientes, con sus clientes, cuando alabas a Dios, le das gracias a Dios todos los días por todo lo que tienes, bendices el poquito dinero, el mucho dinero que te llega, bendices a tu jefe bueno, a tu jefe malo, bendices los problemas que tienes y se los agradeces a Dios, y agradeces todo, y lo bendices todo, comienzas a sentir alegría, paz. Y esta es una recomendación que le doy a esas madres, que están muy tristes y llorando, porque sus hijos no las aman, o porque tienen muchos problemas con sus hijos, rechazo de los hijos, rechazo de la pareja, y se sienten solas, o viceversa. Comiencen a estar en ese estado de alabar a Dios, por ejemplo, decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, o simplemente decir, oh Dios eres tan magnífico, oh Dios eres tan magnífico, oh Dios eres tan magnífico, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y lo repites en múltiplos de tres, porque esa es la magia de repetir algo. Y después comienzas a agradecer, agradezco por mi familia, agradezco por lo que me han dado, agradezco por todo, por todo. Y unos cinco o diez minutos, vas a ver cómo comienzas a sentir alegría en el corazón, felicidad. Totalmente. Y la ciencia avala esa técnica. ¿Por qué? Porque la gratitud nos trae a tiempo presente, nos conecta con lo que está pasando. No hay forma de que yo esté sufriendo en una conversación, cuando estoy presente en la conversación. Cuando comienzo a agradecer, ok, estoy con mi papá, no importa lo que quiero, no importa lo que pasó, estoy con mi papá, estoy con mi pareja, estoy con mi hijo. Si estoy presente, no puedo sufrir. Me puede doler, pero no necesito sufrir. Muy bien, muy bien. Me ha encantado todo lo que hemos conversado con Juan Pablo, y también recuerde esos consejos que le ha dado Juan Pablo, y también recuerde los consejos que le he dado. A veces las personas no pueden ser felices porque las que están a su alrededor no les aman, no les quieren, les están rechazando, y eso se vive, porque eso es el karma familiar o el karma laboral. Entonces, quita tu atención, enfócate en Dios, comienza a bendecirlos a todos ellos, comienza a agradecer por todas esas circunstancias, y continúa hacia adelante, continúa hacia adelante. No te mueras, no te mueras en el dolor. Juan Pablo, ¿cuál es tu teléfono y tu red social para que el público te pueda llamar y localizar? Claro que sí. Teléfonos 099-9-52-5027, me pueden contactar con toda confianza. Redes en Instagram, juampa.lopez.ag, ahí estamos mostrando todos los programas que tenemos, organizacionales y personales, retiros de autoconocimientos, especializaciones en Enneagrama, entonces, pues disponibles para todos los que quieran aprender. Muy bien, Juan Pablo, que Dios te bendiga, que te vayas súper bien, que seas muy próspero, muy exitoso siempre. Me ha encantado conversar contigo, tienes unos lindos temas, y con ustedes recuerden, recuerden lo que hemos hablado, vean el programa Carina en Casa, siempre van a tener una herramienta, una estrategia, algo para poder continuar hacia adelante, porque la vida es difícil, claro que sí, pero también es bella, y es maravilloso vivir, y decir, estoy tan bendecida. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.